La directora de inspección y vigilancia, Dora María Tapia, informó que este viernes 27 y sábado 28 de abril, personal de esta instancia y voluntarios retirarán de las principales vialidades de Hermosillo los pendones con mensajes proselitistas de candidatos y aspirantes a puestos de elección popular, tanto del PRI y del PAN. Nosotros tenemos que tener la ciudad limpia para evidenciar que los candidatos, por favor, en esta ocasión, hagan caso a la reglamentación municipal. Ya por todas las formas, por todos los medios, hemos hecho hincapié en que hay lugares de la ciudad que están restringidos por imagen urbana, por seguridad, por seguridad cuando obstruyen lo que es la señalización y lo más grave, cuando son semáforos los que se bloquean, se han ocasionado accidentes. Y nosotros queremos que ellos, como futuros representantes, sean quienes cumplan primeramente con la reglamentación, con la ley. Pero lo más importante es que ellos tramiten su permiso y hagan caso a las reglas y que nos dejen libres los puntos restrictivos y que cuiden la imagen de la ciudad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos nosotros limpiar la ciudad y vamos a empezar a hacer el ejercicio, lo que es viernes y sábado, para dejar libres de publicidad las vías más transitadas, que son restringidas y que ahorita están bien congestionadas de publicidad. ¿Cómo es el caso del Boulevard Transversal? Aquí inmediatamente nosotros. ¿Cómo es el caso de García Morales? ¿Cómo es el caso de Solidaridad? ¿Cómo es el caso de Navarrete? Entonces, las realidades, aquellas que están ahorita muy congestionadas de publicidad, las vamos a limpiar para que a partir de la fecha que ya tienen los candidatos autorizadas a la publicidad, respeten las reglas del juego, respeten la reglamentación municipal y que nosotros gocemos un periodo de campaña en orden. La directora de Inspección y Vigilancia dijo que para el próximo 29 de abril es la fecha que iniciarán las campañas electorales para alcaldías y diputaciones locales según lo estableció el Consejo Estatal Electoral y por lo cual los candidatos y partidos del PAN y PRI pueden tramitar un permiso ante esta dependencia correspondiente para colocar pendones con mensajes proselitistas e invialidades que no registren demasiado tráfico vehicular. De lo contrario, advirtió que volverán a retirarse esos anuncios y multar hasta con 300 salarios mínimos a los responsables. Para Unirradio, Noticias.com, Alan Rubio.